Bueno, un ícono de la Argentina es el colectivo 60, ¿no? No hay vuelta de hoja. Cumplí 60 años. Digo, el 60 es algo bastante importante. No sé por qué digo eso. ¿Sesto piso? ¿Sesto piso? Sí, yo estoy en el sexto piso. Sí, también uno llega al sexto piso. ¿Qué más? 60, ¿qué pueden ser? Bueno, es como que después de los 60 ya nadie te va a decir vamos por el doble, para los 120 no vas a llegar. O sea, porque a los 30 te dicen bueno, ahora vamos por otros 30. A los 15, vos por otros 15. Coño, no me jodas con que a los 60 vives 60 años más porque no vas. Espero haberles pegado antes esta historia, ¿no? Vamos para el tercer tercio. Claro. Es como cuarto. Vamos por un cuarto más, como en básquet. Es el último cuarto, dice. Claro. Bueno, vamos entonces, dice, estas son las ideas para el repaso de hoy. Lección 46. Dios es el amor en el que perdono. Dios no perdona porque jamás ha condenado. Es que jamás como lo ves. Va, disculpame. Sí, sí, no, no. Y así comienza la lección 46 también en la original. En la original. Comienza el repaso y la original igualito. Ibas a decir algo, perdón, yo abrigué eso, pero ibas a decir algo. No, no, sí, porque Dios jamás ha condenado. Entonces, ahí va. Dice, los que están libres de culpa no pueden culpar. Y aquellos que han aceptado su inocencia no ven nada que tengan que perdonar. Incluso, yendo más allá de eso, los que están libres de culpa no se sienten dolor. Si no hay culpa, no hay dolor. Lo decía el maestro Jesús. Con todo, el perdón es el medio por el cual reconoceré mi inocencia. Es el reflejo del amor, de Dios en la tierra. Y me llevará tan cerca del cielo que el amor de Dios podrá tenderme la mano y elevarme hasta él. 47. Dios es la fortaleza en la que confío. No es con mi propia fortaleza con la que perdono. Es con la fortaleza, con la verdadera fortaleza de Dios en mí, la cual recuerdo todo el perdonado. A medida que comienzo a ver, a tener la visión, reconozco su reflejo en la tierra. Perdono todas las cosas porque siento su fortaleza avivarse en mí. Y empiezo a... Cuando dice perdono todas las cosas, imagínate tú, la expiación es una defensa que no tiene doble filo. O sea, que no la puedes utilizar para atacar. Y yo decía, ¿cómo es eso? Y esto me llegó un día de estos que estaba corriendo y estaba leyendo esa parte que te dije en una de las reuniones que decía que el verdadero uso de la negación. Y mira la imagen que me llegó. Hay una película de estas películas que son de ciencia ficción, ¿viste? que atacan un planeta con una nave y entonces el planeta se defiende ¿cómo? Con un campo de fuerza invisible. Entonces en todas las películas de naves espaciales siempre tienen un campo de fuerza. Tú le lanzas cualquier cosa y ¿qué pasa allí? Nada ocurre. ¿Por qué? Porque no pasa nada. No entra. Pero ese campo de fuerza, yo no te puedo atacar con el campo de fuerza. No sé si me explico. ¿Yo no puedo utilizar el campo de fuerza? Solo aguanta. Solamente, no, deshace cualquier ataque que ven. Ahí vamos. Claro. Entonces yo decía oye, la expiación entonces como un campo de fuerza. Que deshace ese supuesto ataque. Que viene. Pero, aquí viene el pero que es bien interesante. Resulta que todo supuesto ataque. ¿Dónde nació? En mi propio pensamiento. Estamos adentro del campo. Entonces, para que ese campo de fuerza se active, yo tengo que desactivar mis propios pensamientos de ataque. Porque yo soy el que le da la orden al otro para que me ataque. ¿Qué tal? No es con mi voz fortaleza con la que perdono. Es con la fortaleza de Dios en mí. Tal cual recuerdo el perdón a la medida que comienzo a ver, reconozco su reflejo en la tierra. Perdono todas las cosas porque siento su fortaleza avivarse en mí. Y empiezo a recordar el amor que decidí olvidar. pero que nunca se olvidó de mí. No hay nada que temer. ¿Cuán seguro me parecerá el mundo cuando lo pueda ver con la visión? Con la visión. Cuando tenga el campo de fuerza activado. ¿Cómo tú puedes estar sin nada que temer? Porque tienes el campo de fuerza activado. Nada me va a perturbar, nada me va a dañar. Pero ¿cómo desactivo el campo de fuerza? Cuando le doy fuerza a mis pensamientos de ataque. Gabo. Todo el mundo y todo cuanto vea se inclinará ante mí para bendecirme. Reconoceré en todos a mi amigo más querido. ¿Qué puedo temer en un mundo al que he perdonado y que a su vez me ha perdonado a mí? 4 y lección 49. La voz de Dios me habla durante todo el día. No hay un solo instante en la que la voz de Dios deje de apelar a mi perdón para salvarme. no hay un solo instante en el que su voz deje de dirigir mis pensamientos, guiar mis actos y conducir mis pasos. Me dirijo firmemente hacia la luz. No hay ningún otro lugar a donde pueda ir porque la voz de Dios es la única voz y el único guía que se le dio a su hijo. El amor de Dios es mi sustento. Lección 50. Quinta de este repaso y última lección. Cuando escucho la voz de Dios su verdadero amor me sustenta. Cuando abro los ojos su amor alumbra al mundo para que lo pueda ver con la visión. cuando perdono su verdadero amor me recuerda que su santo hijo es impecable y cuando contemplo al mundo con la visión que él me dio recuerdo que yo soy su santo hijo. Amén. Hemos finalizado este primer repaso de este 2023. Hermanos, bendiciones para todos. Ci vediamo domani. Ci vediamo. Ci vediamo.